Juan Carlos Aquino, presidente de la empresa de transporte Nuevo Pampa Libre. El día de hoy, el funcionario, fiscalizadores municipales hicieron la clausura de este local. ¿Cuáles fueron los motivos? El motivo que ellos argumentan es que nosotros no contamos con la licencia de funcionamiento como cochera. Entonces, ellos nos notifican el día 23 y nosotros pedimos una ampliación de plazo porque el trámite de lo que es defensa civil y la emisión de la licencia de funcionamiento es más. Entonces, a la actualidad, el señor Eliott Herrera cerró el terminal. La verdad, no cuento con la licencia de funcionamiento, pero estoy en trámite. Ahorita estoy a la espera de que la defensa civil pase la inspección técnica básica de defensa civil y la señora Soylo nos invita a la licencia de funcionamiento. Pero me han dicho que tengo que esperar hasta la tarde. Entonces, yo le digo al señor Eliott, pero si yo estoy en proceso, estoy en trámite, porque dice el pago, me dicen que me van a dar. ¿Por qué Eliott me cierra si todavía estoy en trámite? Ese es mi manejar mío, que por lo que él ha cerrado, ahora mis unidades no pueden guardar carros en la cochera, están en la calle. Ha llegado la policía local, está cerrado, ha votado a todos los carros de la calle, ha llegado a los inspectores de Guaral alegando que no se puede llenar en la vía pública y también ha limpiado a todos. Entonces, no nos dejan trabajar. Es un desorden, se genera un desorden todo porque el distrito de Chancay se clausura un local por no tener licencia. Pero nosotros estamos en trámite de licencia. Entonces, ahora estoy esperando que la señora de Desarrollo Humano firme mi licencia de funcionamiento para yo poder aperturar mi local. El gran problema solamente es trámites administrativos nada más y actúan de una manera arbitraria porque yo le estoy explicando que estoy en trámite, ellos agarran y cierran sin decir no, ni comprenden. Entonces, ese es el malestar que ahorita vivimos nosotros. ¿Cuántos transportistas integran este empleo? Nosotros contamos con 50 unidades, 45 operativas. A veces están en la parte de afuera. Les he ordenado que no hagan disturbios. Las unidades están cuadradas debidamente al costado de la vía. Pero es un malestar porque nosotros somos padres de familia, nosotros trabajamos, vivimos de esto. Y ellos nos cierran un terminal que lo venimos usando hace años. Más de 15 años usamos este terminal. Entonces, nunca nos han pedido la licencia. Y da la casualidad que ahora se les exige pedir y quiere que se la muestre en cinco días. Pero el trámite demora más de cinco días. Entonces, ese es el problema. No es que yo no quiera tramitar. La estoy tramitando y yo cierro porque no se la muestro. Pero todavía no me la emiten. ¿Desde qué año usted ha comenzado a solicitar esta licencia? No, la licencia la hemos empezado a tramitar a raíz de la notificación que ellos nos dicen que deberíamos tener una licencia de funcionamiento. Antiguamente no, porque no la solicitaban. Actualmente, aquí en Chancaya, hay varias empresas que no tienen esta licencia, pero no se les clausura. Entonces, ¿por qué conmigo? ¿Por qué así de forma arbitraria? ¿Por qué así de forma arbitraria? ¿Por qué así de forma arbitraria? ¿Por qué así de forma arbitraria?